Tim Jones Primero queremos saber dónde están las mujeres A ver, a ver, a ver, a ver, de luego lo escucho ¿Y dónde están los cabros? Sí, sí, sí ¿Dónde están los cabros? ¿Dónde están los cabros? ¿No tenían que dedicarlo? Dejen pasar el título, por favor ¿Tiremos a Tim? ¡Tim Jones! ¡Un fuerte aplauso para Tim! ¿Qué hermano? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!